Hola Fernando y hola a todos aquí en EscuelaJedrez.com Hola Adrián, ¿qué tal? Vamos a estudiar en esta ocasión un final de partida pero aunque no lo parezca vamos a estar estudiando en apertura también porque es un final típico que se produce en la defensa francesa vemos la estructura y podemos apreciar el gran problema de la defensa francesa el alfil de casillas blancas sí, exactamente, aquí las negras se han quedado con el alfil de casillas blancas que es el alfil teóricamente malo porque es el que está situado del mismo color que los pedanes fijos que tiene el negro es decir